Y un estudiante promedio creo que en 6 años y medio ya tiene que estar recibido y trabajando en cualquier farmacia. ¿Por qué? O sea, son 6 años porque el estudiante es medio... Y depende, si se tira un poco vago, quizás la hacen un tiempo más, pero bueno, eso está bueno en realidad porque tiene experiencia en el tema de recetar alical y todo lo demás, así que creo que sería más o menos ese tiempo, 6 años y medio y un profesional de la alical. Nosotros somos lo que sabemos de medicamentos, entonces nosotros tenemos que ser la palabra que la gente tiene que escuchar, que el paciente tiene que escuchar cuando haya que hablar de medicamentos. Y tiene que ir siempre con esa bandera por delante, saber que es un profesional de la salud, que tiene que cuidar la salud del paciente, que los nuestros no son clientes, sino que son pacientes, lo que nosotros llegan a preguntarnos, a consultarnos, a lo que sea, y que tenemos que estar atentos a cualquier necesidad que él tenga, el paciente, desde efectos adversos, interacciones, lo que sea, estar atentos a su salud. Es una carrera linda, o sea, vemos un montón de cosas, no es solamente la parte, como dije hoy, no es solamente la parte de la dispensación del medicamento, sino que vemos todo lo relacionado con la salud humana, desde las enfermedades, el sistema humano y la aplicación terapéutica, que es el tratamiento con medicamentos y no solamente sintéticos, sino medicamentos que se elaboran con plantas o de animales. Es bastante amplio lo que vemos en la carrera. Hubo una que fue la única que desaprobé, que es farmacobotánica, que creo que todo el mundo que cursó en mi época fue la materia difícil. Hay gente que la rinde cuatro o cinco veces. Yo, gracias a Dios, la rendí por segunda vez y la probé, pero esa es la única más complicada. En mi época un cuco era farmacobotánica. Es que no me escuche Paula Germán, que era la profesora en ese momento. Yo, de hecho, la promocioné con un 10, pero era una materia que todos le teníamos miedo porque el último examen era con cronómetro, pasar por estaciones, era como que estábamos todos medio psicotizados con esa. Tenemos mucha farmacología que es fundamental en nuestra carrera y son materias que tienen cierta dificultad. También la fisicoquímica, sé que es una materia que cuesta por ahí entre los estudiantes. Pero bueno, principalmente lo que más cuesta son los primeros años de la carrera, que tenemos muchas materias de servicio, no sé, cálculo, química, física. Y después cuando llegamos, pasamos el tercer año y ya vemos materias más específicas. Que se animen, que no es para nada difícil, que si te gusta y le pones garra, se puede, te recibís y que sí, que estudien.